No te vas con una sensación muy continta, es feo decir cuando ya la perdiste, pero la verdad que es muy resultado mentiroso, no había tanta diferencia y al final de todo se lo olvidaban, dando esos pequeños errores y ellos con el ritmo que tienen los jugadores que tienen un partido que da por 7 puntos, pero bueno, la verdad que hay que seguir mejorando, hay que seguir enfocados en eso, seguir concentrados en la organización de los partidos que no se han necesitado, pero no se lo hagan, la mente no se lo hagan, esforzándonos un montón en cada entrenamiento para que sea de la mejor forma y bueno, eso es un paso más. La parte física tuvo una condición en el segundo tiempo. Y bueno, seguido el resultado, todos los tres vinieron del sector primero que pueden contratar a ellos, en el primer tiempo, y bueno, en el segundo tiempo, es un poquito más, dentro de los dos, uno va a jugar en el segundo tiempo, así que, bueno. Se siente de una fuerza difícil, digamos. Se siente, obvio. ¿Tú desde que te voto vos después de los dos años hiciste? Muy bien, la verdad, con mucho apoyo de los entrenadores, de los jugadores, de Radio Ormeida, que son las cosas muy fáciles, en momentos donde ya uno se pone nervioso, se pone más enfórico, tratar de tranquilizar y bajar las aguas, así que uno puede estar, lo que es importante es que es el partido y cada partido que lo toca. ¿Por qué le costó tanto avanzar, digo, porque no fueron muchas las aproximaciones al gol de ellos? Bueno, la verdad, tenemos muchos quiebres, si no lo ves, pedazo por pedazo, tuvimos un periodo donde atacamos durante 8 minutos y ellos no nos podían parar, la verdad, lo que falta ahí es el try o hacer algunos puntos, pero en el primer tiempo tuvimos 5 quiebres, en el segundo tiempo de vuelta tuvimos muchas pelotas, pero fue muy compartido, porque tuvimos momentos donde nosotros atacamos 7 minutos, o 8 minutos, y momentos donde vivimos durante 8 minutos, que fue un duro, y eso, bueno, tenía que gastarlo, la verdad que es muy bien, el equipo está bien, y para adelante, siempre. ¿Cómo fue la primera partida para vos?